el mío está más rápido mira eso es trampas voy a sacar la educación física no sean tramposos están usando los pobres cerdos lo están explotando no es para esto es para sacar físico en nuestro cuerpito chiquito de como si estamos sentados sobre cerdos no no ves que estamos haciendo ejercicio en los brazos de ustedes adiós termi adiós termi como ya yo no sé ustedes pero mi cerdito es muy épico y acaba de ganar la carrera por milésio a veces no no es cierto mira 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 hasta nunca ya no tengo caña ya no tengo caña mi cerdito no corre no es porque estás muy pesada y sabes que lo gracioso que no solo me sigue pepe me sigue el hijo de pepe hola pepito no por favor es lo más gracioso que yo le saqué mucha ventaja a los dos no es cierto tú te quedaste atrás nosotros íbamos no es cierto no es cierto no es cierto eres un tramposo ahí sabes que ya gané ya no quiero más adiós 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 pepito adiós digo adiós pepe adiós pepito tomen para ustedes es que es muy gracioso no es cierto no es cierto oye por cierto ahora que ahora que ya hicimos este ejercicio muy grande a que a que les hago una una carrera una carrera sin cerditos quien gana va a aceptar yo obviamente yo no no sé oye termine se te escucha muy bajito ya en la cuenta de tres 1 2 3 corre 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 ay yo soy más rápida gané no pero porque está saltando el partón del partón aléjate de mí yo gano primero yo gano no te acerques no 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 te gano yo te gano yo gané 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 chicos que me pasa chicos no era el que llegara abajo más rápido hola no a ver empújame no mira voy a caer a esto ok estamos enredados golpela 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 que no salga oye hasta que nada miren para allá miren para allá una meta de likes cuantos likes para el siguiente episodio 6.096 ok no entendí nada pero creo que dijeron 5.000 algo no sé que dijeron 7.000 bueno 7.000 por favor llega 7.000 7.000 likes y le rompo la cara a esparto ay se cayó pepito 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 no pepito pepito no no le pegas a pepito 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 no voy a decir a los chicos que te voy a decir ok que no quiero nada de ti no eso no se hace eso no es gracioso esta es mi naturaleza soy un otro no no se hace no me culpen me voy me voy estoy enojada oye espartor y vamos a vamos a mejor a comer ya que es hora de comer que ya hicimos ejercicio y ahora tenemos que comer me muero de hambre tenemos que recuperar las calorías que perdimos hola 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 no este es pepito como tu tenias nada mas uno por eso ese es pepito no por eso no te acuerdas que cuando cuando venimos a la escuela había un cero comida ignóralo ignóralo va a hacer todos los chistes de matar a todos los cerditos luego en los comentarios me van a decir terminas matando a los animales eso no se hace y él va a decir jajajaja porque es un toto ignóralo se volvió espartor mira llegó el son pixeles llegó el karma pero a ver ya cálmense todos ya ya cálmense que vamos a que vamos a almorzar porque yo tengo que tener un cerdo yo quiero chuleta de cerdo yo quiero hamburguesa que tanto cerdo que vi me dio ganas de un cerdo como que chuleta de cerdo a ver vamos a decir eh yo quiero esta hamburguesa de mí oye no bromeo cuando te digo que se te escucha muy bajo como te explico como te explico es que es que no me escuchas bien tus oídos están tapados ese es el problema ahí esta muchas gracias tus oídos son los tapados ah si debe ser debe ser chicos lávense si bien si si eh a donde vas oye pero esas cosas esas cosas no se comen sal de allí sal de allí mira es pepe ay no ay no ay no me voy me voy no hice ese chiste no hice ese chiste me voy me voy no hice hola no quiero saber nada no quiero saber nada de esos chistes vamos te traigo un pedanito de pepe no temi te comiste un payaso te voy a pegar te voy a pegar te voy a pegar con pepe un pollo ah 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 no ya déjalo ahí pochito ya entendió que no se debe ser eso ah ah vamos a comer nom 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 nomows comer pepe deja ya los cerditos en pasta aaah se murió nos agarres se comió tu comida ¿qué acabas de hacer? se comió tu comida se comió tu comida ey espere 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 da olla cobarde Ya, cálmense, cálmense, cálmense Ya, basta, basta ¿Saben qué? Yo me voy, yo me voy afuera a jugar Porque Spartor se comió mi comida Y ahora estoy molesto con él Mira, ya, basta, basta, cálmense, cálmense Ya, ya, ya Ay, mira lo que hiciste Spartor Se fue por tu culpa ¿Yo qué? ¿Yo qué hice? Me comí mi parte No, pero no, esa no era tu parte Esa era la de Termi El plato no decía Termi No, yo te dije, ese plato es de Termi ¿Y a ti no te importó? Pero decía Termi, no decía Termi Mira, ahora tenemos que ir a buscarlo Porque debe estar molesto por tu culpa Y tenemos que salir ¿Entiendes? Va, espera, espera, le llevo Un plato de hotbox A ver, llévale, pues ya, vamos Mientras que tú le llevas, voy a buscar La escalera de bajada, que siempre me confundo Ah, no, mira, aquí está A ver si te perdona Porque luego, luego No le gusta que agarre sus cosas Y tú, mira, ya haciendo eso Bueno, vamos a ver Vente, vente, vente Debe estar aquí en el patio Dijo que estaba en el patio No dijo que estaba adentro A ver A ver, vente Ahí está Ahí está ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Qué hace con Kami? Eh, a ver Escuchamos lo que está diciendo Va, va, va Va, va, va Y bueno ¿Qué le hago? ¿Cómo te decía Termi? Es que A mí Espartor Sí me gusta Pero También me gustas tú ¿Cómo? A ver ¿Cómo? A ver Yo te estaba hablando Que Espartor me quitó mi comida ¿A qué viene esto? ¿De qué estás hablando? Es que Es que Es que la vez pasada Tuviste como Espartor Eh Quiso algo conmigo Ajá Pero Yo no quería Que pensaras Que a ti Que no te quiero a ti Porque A mí me gustas No, no, no A ver Espera, espera No, espera Creo que no me estás entendiendo Es que Es broma Los chistes que le hago a Espartor Y todo eso Y sí Es broma Porque él está muy ilusionado contigo Y no le puedo hacer eso a mi amigo Acércate Acércate un poco más a mí ¿Por qué? ¿No me escuchas? No Me ha pasado mucho Que la gente no me escucha últimamente ¿Qué pasó? Eh Acércate Más Acércate Acércate ahí Pero ya Es que ¿Cómo te explico? Que A mí también Me gustas Y No solo Espartor Me gustan los dos Pero es que Tu color rosita Es muy irresistible Y Y quiero hacer algo Hace tiempo Así que ¡Mua! Ahora lo voy a matar No, pero no es culpa de Termi Es culpa de Cami No viste que Termi le dijo que no Es culpa de Cami Moral Es Cami A la basura Sus hot dogs No, lo voy a matar No, no, no Cálmate, cálmate Escúchame, escúchame Escúchame, Espartor Me desmayo Me desmayo Pero, Espartor Es culpa de Cami Ay Ay, se me desmayó el niño Ay Chicos, por favor Dejen un like Para Vengarnos de Cami Porque nos vamos a vengar de Cami Eso no se hace Espartor Por favor Por favor Y un like por Espartor Ay, no me veo Un like por él No, no me veo